Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá, que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá Súbeme el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá, romana esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva al lado Tacata bro, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu taca-ta Daar mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dalla mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira cómo dicen mis taca-ta Que empieces las fiestas, contains La gente bailando en TACATA Todo mundo gritando, contains Súbame el volumen de TACATA Moje tus culitos, caca-ta También el pechito, caca-ta Que empieza la fiesta, contains Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone las cosas buenas Que ya todo el mundo sabe qué es lo que antes de la habana TAC TA, TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, TACATA Dale mamacita, TACATA Dale mamacita, TACATA Dale mamacita, TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiezo la fiesta, TACATA La gente bailando el TACATA Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta que te gusta a ti, mami Ta-ka, ta-ka-ta Ta-ka-ta, bro Ta-ka-ta, ta-ka-ta